hola amigos hoy vamos a sacar un logro muy fácil en este juego que se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar en el menú y le damos en un solo jugador le damos en modo sin fin y aquí vamos a iniciar la partida lo único que tenemos que hacer es dejarnos morir después de morir nos saltará este logro fácil este logro sale por morir en el nivel 1 este logro es el más fácil y rápido que le puede sacar a este juego si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play